Música Estamos en el proyecto temas de ciencia contemporánea el día de hoy visitando el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM donde se tiene la exposición Fragmentos Naturales del artista Antonio de la Rosa Antonio, bienvenido al programa ¿Qué tal? Muchas gracias Antonio, ¿qué te motivó a presentar esta exposición en un jardín botánico? Pues bueno, este es un proyecto que hice para la Academia de San Carlos para la maestría en Artes Visuales en el área de Pintura y digamos que el tema que yo tomé y que es un tema que he venido trabajando desde hace 10 años fue la naturaleza la naturaleza como punto de partida en una formalidad, digamos, visual que yo he tomado y que me he basado en ella para interpretar un poco qué es lo que nos transmite a la naturaleza a mí me parece que al observar a la naturaleza puede uno como que revelar ciertas sensaciones o incluso ayudarte a tener una claridad mental entonces empecé a desarrollar ese trabajo a lo largo de la maestría en Artes Visuales a la par de un proyecto de investigación que tenía que ver con la naturaleza en el arte desde land art hasta pintores que también han utilizado a la naturaleza como uno de sus elementos positivos como lo son David Hockney o Andy Golds y bueno, esta investigación retoma incluso fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo y finalmente después de esta investigación y durante esta investigación estuve realizando estas pinturas con fotografías que tomé en distintos jardines botánicos tanto aquí en la UNAM como en Cadereita como en el Charco del Ingenio como en el Jardín Botánico de Berlín de Valencia de Madrid y otros cuantos que estuve visitando durante algunos años por un gusto que le he tomado a la naturaleza desde que soy pequeño me tocó pasar mucho tiempo en el campo al aire libre desde muy joven y lo he intentado continuar haciendo aún ya en esta etapa de la vida donde pues me he situado más en una manera más urbana de vivir en el centro de la ciudad pero también eso me ha llevado mucho a reflexionar que es importante no olvidar algo a la naturaleza y aún estando viviendo dentro de la ciudad pues traer a la naturaleza a la ciudad como sea y no expulsarla como más se acostuma por eso es que he tomado este tema ¿por qué titular la exposición fragmentos de la naturaleza? la razón es que estoy tratando de ver a la naturaleza de cerca la idea es verla lo más cerca posible o tratar de interpretarla lo más cerca posible y ver sus fragmentos que la componen aunque sea algo muy básico y que quizás nos lo enseñaron en la escuela y me da la impresión de que ya no está tan claro y que no es algo que esté presente todo el tiempo y menos con la cantidad de tecnología que hay hoy en día se ignora bastante a la naturaleza pues para mí es un intento de recordar al hacer un recorrido por la exposición se puede apreciar como tú bien dijiste el uso de la fotografía para inspirarte y recrear la naturaleza pero por el otro lado también vemos desde la perspectiva de un visitante los fragmentos como hojas pedazos de madera que tú utilizas y en donde también intervienes en esta parte natural ¿qué te inspira a hacer eso? ¿cómo recrear esa naturaleza y compartirla con lo que un artista quiere expresar? muy bien, pues justo es una experimentación es un acercamiento a la naturaleza a lo más cercano que pueda estar que es pintar encima de ella yo ahora no puedo asegurar qué es lo que va a pasar pero precisamente quiero saber qué es lo que pasa al hacer esta experimentación de pintar sobre hojas intento darles un tratamiento como para que no pierdan su rigidez y también intento que durante su proceso de secado no se vaya a deformar demasiado pero tampoco aplanarlas sino entre las propias hojas las junto para que se sequen juntas y que no pierdan su forma orgánica que ya tiene una estructura y no por nada es que hay bastantes curvaturas en las hojas también y lo que estoy haciendo al realizar el ejercicio de color sobre cada una de las piezas estoy intentando revelar esta idea también que cada hoja es particular que cada hoja tiene un mundo encima y al estar colocando estos colores por encima de ellas estoy simplemente tratando de saber qué pasa qué pasa cuando lo observamos si hay un contraste de colores encima qué va a pasar con el material acrílico sobre la superficie de la hoja si es que será posible que permanezca ahí durante muchos años o quizás se vuelva parte de la degradación de la hoja que aunque esté enmarcada y cuidada y desprotegida al máximo el proceso de descomposición en la naturaleza es permanente no hay nada absolutamente nada en el planeta que esté exento de estos procesos también lo que podemos apreciar aquí en fragmentos naturales es la parte en la que tú incursionas también en la escultura el uso de los colores la forma ¿qué nos puedes decir? pues las dos cosas son muy interesantes para mí tanto el material como el color que pueda uno llegar a tener mi formación ha sido como diseñador industrial previo a la maestría en artes visuales he trabajado pues sí digamos que todo tipo de objetos utilizando diferentes tipos de madera y esta escultura por ejemplo proviene de cuando estoy trabajando estas formas estos mobiliarios objetos suelen sobrar materiales suele haber ciertos retazos o puedo de pronto hacer incluso a propósito ciertas figuras dentro de lo que estoy trabajando para después utilizarlas de otros modos incluso he hecho ciertas figuras en madera que planeo con anticipación junto con el mobiliario que estoy haciendo para después intervenir con el tiempo he intentado con estos años juntar las dos disciplinas incluso la maestría hacer uso de ambas técnicas acercarme mucho a la carpintería todos estos bastidores yo los hice a mano corté la madera la pegué la atornillé la alijé cada una de todas las piezas y todas las tablas que están aquí pues las trabajé para hacer los bastidores y dentro de todos estos trabajos siempre queda algún fragmento que también se puede ocupar para componer otras piezas esta en particular pues es una escultura que hice junto a mi padre en algún momento que quisimos agregarle un escalón a una de escalera para que él pudiera poner otra escalera encima para poder pintar la pared empezamos a hacer un bloque que posteriormente yo mantuve y lo comencé a interpretar y empecé a agregar otros elementos tratando de generar a un personaje que pudiera ser eso ya depende mucho de la interpretación pero puede ser un cactus puede ser una persona puede ser cualquier otro elemento que uno permite imaginarse la forma en la cual trabajo los colores es que cada día desarrollo uno o dos colores dependiendo del tiempo que tenga para trabajar entonces lo que hago es que punto alrededor de cuatro o cinco pigmentos de acrílico los mezclo sobre unas tablas que tengo ya llenas de pintura que son como unas montañas de acrílico todo junto y ahí encima me pongo a hacer las mezclas y pues muchas veces es una sorpresa yo quizás puedo saber hacia dónde va a tender el color cuando lo estoy juntando estos cuatro o cinco pigmentos de acrílicos de diferentes marcas para poder también revelar ciertos tonos y fortalecer lo que es el acrílico llego a unos tonos que muchas veces suelen ser una cierta sorpresa que es algo divertido aunque te digo intento llegar a ciertos colores pero no busco llegar a un color en específico porque en el momento en el que estoy haciendo las mezclas puede ser que le ponga un poquito más de un tono que de otro y quizás haya un tono que tenga más fuerza que los demás entonces domina y termina yéndose más hacia esa a esa parte entonces una vez que ya descubro esos colores los empiezo a aplicar sobre todas las piezas comienzo trabajando bueno antes de hacer eso lo registro en una bitácora pongo el día y la hora en la que estoy trabajando y me pongo a pintar sobre las piezas pequeñas principalmente haciendo puntillismo líneas cubos sobre los materiales para ver la reacción de los diferentes colores sobre los distintos materiales y luego ya una vez que termino sobre esa parte de trabajo me voy a las piezas grandes a donde también llega cada uno de esos colores en alguno de los casos solamente llega un color en alguno de otros casos se repite más de una vez el color que aplico sobre cada una de las piezas para mantener un cierto equilibrio también entre el juego que hacen las piezas que puedan convivir aunque tengan una forma distinta de composición pero que cuando tú las observes no te brinquen como algo súper diferente sino que pudiera ser algo que pueda relacionar entre sí gracias a las tomas que se van aplicando sobre ellas hay algunas que están pintadas con óleo pues no es el mismo caso digamos que el ejercicio del color sucede con el acrílico y con el óleo con la pieza que tenemos allá atrás se hizo el mismo ejercicio pero sobre esa pieza no se repitió sobre muchas piezas pero en el otro caso también ¿qué esperas que los visitantes a la exposición se lleven cuando vean cada una de tus obras? a mí me gustaría que vieran a la naturaleza de otra forma que quizás quieran acercarse a las plantas y que las quieran ver más de cerca y acordarse que pues no podemos vivir sin el oxígeno ¿no? y pues las plantas son las que proveen esto aparte de otras cosas como el océano pero finalmente necesitamos de eso para sobrevivir y tenerlo presente es es mi intención ¿hasta cuándo va a estar la exposición Antonio? va a estar hasta el 8 de diciembre con un horario de martes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los días sábados se va a poder visitar de 10 de la mañana a 2 de la tarde perfecto pues Antonio te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros muchísimo gracias muchas gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.